Vamos a hablar de la nueva temporada o lo que conocemos como un otro sí. Regresamos del desempleo para encontrarnos... Regresamos del desempleo para encontrarnos con siete capítulos. Nos salvaron con siete capítulos. Es una palabra muy poética, otro sí. Ese otro sí, es que suena bonito y todo. Otro sí. Que otro sí es una adición al contrato. Lo vamos a contratar más. Qué lindo. Yo estoy entre feliz y triste. Feliz porque sé que tengo comida hasta marzo. ¿Hasta marzo? No, hasta marzo. Con lo que nos ganamos el pago de diciembre. Y alcanza a mí hasta febrero. Bueno, comiendo al río normal. O sea, ahí tasando la comida. No comiendo diario tres meses. Sacrificando los almuerzos de los días impares. Durmiendo hasta tarde, ahorrando unos desayunos. De pronto uno llega a marzo. ¿Ustedes harían un show central en El Reinado? Si nos dicen, hey, vean, necesitamos un show de comedia en la mitad de El Reinado. No. Obviamente que no. Y presentar El Reinado. Uy, no, qué pereza. Dicen que, ¿y todavía Calero presenta eso? No, nada. Lo presentaron dos presentadores. No sé quién. Yo vi solamente 20 minutos. Y dos presentadores. ¿Qué pereza en El Reinado? Todavía dan ese premio. Es que el pelo más lindo. Claro, es que la señorita puntualidad. Como usted vea, pero... Sí, la señorita puntualidad. La puntualidad es la peor. La mejor amiga no era la que le daba. No daban la mejor amiga tan fe, la más asociable. Sí, todo. Pero no era un concurso de yes, a ganarse el premio de la puntualidad. Eso la va a salvar. Tío, ¿cómo le fue la más bonita, no la más puntual? Eso es como un colegio. Califica en disciplina. Como es la vieja con la que está saliendo. Linda, ¿no? Pero de Cuatiempo es la primera salida. Es súper puntual.